La Comisión Sexta aprobó un proyecto de ley que busca organizar la información de las zonas rurales en el país para facilitar el acceso de los campesinos al sistema financiero de acuerdo con sus necesidades. Actualmente el Estado colombiano no cuenta con una información unificada de todo lo relacionado con el sector agropecuario. Por esta razón desde la Comisión Sexta buscan crear un sistema que permita brindarle a los campesinos la viabilidad sobre los proyectos que quieran emprender. El gobierno necesita esa información también compilada en una plataforma digital para poder tener políticas públicas sobre lo que va a ser en cada una de las regiones. Es decir, el pequeño productor, el campesino, el agricultor debe tener la información para que estas políticas públicas sean efectivas. Esto es una plataforma que pueda tener todo el sistema de información del sector agropecuario en información que tienen hoy en día todas las entidades del sector pública que es dispersa, que es asimétrica, que es incompleta y en esto nos permitiría a nosotros centralizar toda la información del sector agropecuario y así evitar riesgos tanto del sector financiero como quienes hoy hacen parte del sector financiero en las diferentes transacciones y de la misma forma en las posibilidades y oportunidades de generar una mayor productividad. Por su parte la oposición manifestó algunas preocupaciones frente a esta iniciativa. Ahí tenemos nosotros muchas preocupaciones de para qué va a ser este sistema de información y si de verdad soluciona el gran problema que tiene este país hace 50 años para el desarrollo agrario. Nosotros hemos insistido que se debe implementar un sistema pero que permita generar un enfoque de desarrollo territorial, un enfoque de desarrollo agrario a partir del cumplimiento del punto uno de los acuerdos sobre el tema de reforma rural integral y que de verdad sea el ministerio quien utilice esta información para generar políticas públicas y no sea un favor al sistema financiero del país. Este proyecto continúa su trámite en la plenaria de Cámara para su posterior aprobación.